Aquí venimos, vamos a pasar por un túnel, un túnel, chiquito, pero vamos a pasar Vean, vean, vean Vean a nuestros amigos de YouTube, que nos siguen Disculpen que el video está muy amoroso, pero a otro lo limpiamos Ya vamos a salir, vamos a salir, eso, vean, estamos aquí hoy, el día, ¿qué es hoy? 18 de junio, vinimos de camping Y todavía no llegamos, no sabemos de dónde vamos, nomás vamos siguiendo al líder del grupo ahí enfrente Esperemos que él sepa a dónde vamos también, porque si no, si no hay debajo de un árbol ahí nos tiramos ahí Un tapete, ¿verdad, Azul? ¿Cómo vas tú, Azul? Bien, acá Bien, aquí vamos con Azul, vamos a voltear la cámara para que vean Azul A ver mi copiloto, porque si no, entonces lo vamos para abajo No, cuando grabas no puedes voltear Hola, ¿cómo estás? Manda un saludo Esa es tu cabeza Es una flashlight, look ¿Ah? ¿Tú no tienes una? No Ya te presto una Vamos Te voy a tumbar Aquí estamos hoy en camping Manda un saludo para mi canal de YouTube Todos mis fans, todos mis fans aquí en YouTube Aquí estamos transmitiendo en vivo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo vas a transmitir en vivo si no hay wifi? Hola, saludos a todos, saludos aquí Estamos aquí, campando Sí, para el YouTube Saludos, saludos ¿Cómo se lo están pasando? Bien Sí Ok, ¿y la temperatura qué tal? Un poco fresco, pero está bien, está bien Aquí hay una vista aquí de... Pues ya no se ve nada, ya llegamos muy tarde, creo Y por aquí se ve algo Un saludo aquí Aquí vamos a entrar al... Vamos a entrar aquí Un saludo Salud para todos los seguidores del YouTube Estamos transmitiendo en vivo ¿Qué quieren decir? No, de Facebook No, del YouTube Saludos Un saludo aquí desde... ¿Dónde estamos? Porque nosotros nosotras vinimos ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? No sabemos, estamos en Zion Pero aquí estamos Aquí para que vean aquí cómo está el... Esta casita No estamos dando promoción, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, ¿cuál frío? ¿Cuál frío? Mira Agua, café, todo lo que quieran Ya comimos También trajeron café Directo desde Uruapan, Michoacán La lucha Ya sabes Ya saben Los que quieran no dormir Café, la lucha Café, ma�G Tengo que frío Néstor CFF Tengo que frío